¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todas y todos Aquí Torete780 jugando un gameplay en directo de Minecraft Aquí volvemos otra vez con nuestro personaje, ¿vale? Para continuar lo que viene siendo... El... La casa, ¿vale? Vamos a continuar haciendo nuestra casa Aquí está el esqueleto de las narices Que todavía sigue aquí Que pesado es el tío, de verdad Vamos a seguir excavando nosotros a nuestro rollo, ¿vale? Porque es que el pavo no, 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 no se cansa A ver qué me hacía falta No me acuerdo el otro día cómo nos quedamos Me parece que me hacía falta una pala, ¿vale? Me voy a crear la pala Y... A ver si me acuerdo, ¿vale? Como no juego mucho se me olvidan las cosas Pero bueno, no hay problema ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tiras la pala, tronco? ¿Qué pasa? ¿Que no me entra nada más? ¡Oh, oh! Tenemos un pequeño problema, ¿vale? De inventario Entonces No tengo más hueco en el inventario Vamos a ver cómo podemos solucionar esto Esto se soluciona de una forma muy... Mesa de encantamientos ¡Anda, qué guapa! A ver, me parece que es esto, ¿no? Un cofre Necesito Unas cuantas cajas Vale, perfecto Me voy a crear unos cuantos de estos Vale A ver, ahora Eso es Creamos un cofre Perfecto Y voy a tirar esto Lo que tengo en la mano lo voy a tirar ¿Cómo lo tiro? No tengo ni idea Lo tiramos aquí mismo Y ya está Y colocamos la otra también aquí Vale Ya tenemos un hueco Bien, perfecto He cogido la pala Pero... Pero yo lo que quería era... ¿Cómo se tira, macho? ¿Quiero tirarla? ¿Quiero tirarla? Eh, tíramela Tíramela, tíramela Tíramela Eso es Vale, ponemos eso ahí Muy bien Vale Venga He cogido mi cofre Ahora mi cofre lo voy a poner aquí Y lo abrimos Muy bien Vale, podemos meter aquí un montón de cosas A ver, ¿qué podemos meter? Pues voy a meter el brote este Todo lo que no... Mira, por ejemplo La comida Voy a llevar siempre una encima Por si me hace falta comer ¿Vale? Pero por ejemplo Esto, el cuero lo voy a guardar aquí La ternera La ternera me la voy a quedar Por si acaso No, la voy a guardar La voy a guardar Ahí, muy bien Y tengo carne podrida Que esta también me la voy a guardar Y una manzanita Que también me la voy a guardar Yo no sé la cama Porque directamente no la tengo puesta por aquí ¿Vale? Por si necesito dormir Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a colocar la camita Pues ahí mismo Esto Me lo voy a coger Otra vez Y las voy a guardar En mi cofre ¿Vale? Entonces así tengo todo Más o menos organizado ¿Vale? Y tengo las cosas que necesito encima Y En el cofre voy a guardar Este tipo de cosas Por ejemplo Las puertas Pues las puertas las guardo aquí Porque ahora mismo no me hacen falta Luego tengo por aquí Lana blanca Lana blanca Pues puede que si la lleve encima ¿Vale? Pero lo que son huevos Y estas cosas Las voy a dejar ahí Lo único que voy a dejar Es la chuleta de cerdo ¿Vale? Y... Vamos a ver Nenufar ¿Para qué quiero el nenufar? Pues para nada ahora mismo Las cañas de azúcar Ahora mismo para nada ¿Vale? Porque no las voy a usar Semillas de trigo No voy a plantar Una rosa Pues yo todas estas cositas Me las guardo aquí En mi... En mi... En mi cofre ¿Vale? Y ya está 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 Y... La verdad es que este juego Saca lo mejor de mí Porque no paro de hablar Sin embargo Luego juego a otros Que es que... Es un poco más complicado Comentarlo y demás Pero este juego es bastante sencillo ¿Vale? De comentar De comentar De jugar y de todo Bueno y como vamos aprendiendo Hay mucha gente De los suscriptores Que van aprendiendo conmigo ¿Vale? Y que no saben jugar Entonces pues bueno Esto nos sirve a todos De aprendizaje Bueno me voy a colocar aquí En la chuletita Hay gente que por supuesto Es muy muy viciada a esto Y... Nos podría pegar un repaso Que no veas Pero bueno Oye que esto es para divertirnos Que tampoco hace falta Ser unos máquinas Habrá mucha gente aquí Que diga Joder pues yo vamos Yo ya tendría hecha la casa Y no sé qué Digo bueno pues muy bien Pues perfecto Pues vale por ti Yo voy a vivir mi vida A mi bola ¿Vale? Y... Y ya está Y como dije Pues lo voy a hacer Muy despacito Y muy tranquilamente Porque no tengo prisa ¿Vale? Así que mira Voy a ir quitando Roca, 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 roca Y como dije Pues tengo que rellenar Tengo que hacer Todas las paredes de roca Uy de roca Perdonadme Bueno le llamo roca Que es lo mismo Es de piedra ¿Vale? La voy a hacer de piedra Que lo que tengo pensado Es hacer un castillo ¿Vale? Y luego hacemos Haremos una casa Como ya comenté En el primer capítulo O en el segundo No recuerdo ahora mismo En cual fue En uno de los dos No importa Para el que me siga Pues sabrá que si lo dije En el primero o en el segundo Yo como Al final me lío Porque con tantas series Abiertas y demás Ya no sé Ya no sé Si estoy jugando Al Minecraft O estoy jugando Al Fallout O estoy jugando A la leche ¿Vale? Pero bueno No importa Solo sabría diferenciar Si estoy jugando Un juego de coches De uno de motos Pero Esto Me vuelvo un poco loco La verdad En fin Bueno No sé ni lo que tendría Ya excavado De lo que viene siendo El terreno ¿Vale? Me parece que se ha hecho De noche ¿Vale? Muy bien Se ha hecho de noche ¿Podremos dormir? Si acaso Vamos a echarnos una cabezada ¿Vale? Para descansar Voy a quitar esto de aquí No sé que narices Hace esto aquí Lo he puesto antes Y ya no lo he vuelto a quitar Bueno Vamos a quitar esto Que no nos vale para nada Aquí en medio Bueno Podríamos hacernos una mesita Para comer ¿No? Pero Imagino que habrá mesitas Bueno Habéis visto Tenemos bastante ya Hombre Podemos seguir trabajando Un poquito ¿No? Que acabamos de empezar El capítulo Y ya vamos a dormir Pues la verdad Que estamos paquetes Vamos a ver Lo mismo Llegamos a una cueva de monstruos Y tenemos que Salir zoomando de aquí Como nos pasó En el primer capítulo ¿Verdad? Lo que debería de hacer Ya que tengo tanta roca Ahora Tengo tanta piedra Ay por cierto Eso que dije De que se guardan De 64 en 64 Es cierto Se guardan De 64 en 64 ¿Vale? Así que Bueno ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Bueno No importa Bueno Vamos a ver Perdonadme un momento Que ya me pasó En un capítulo Que hice de GTA Que tenía puesto El volumen De la televisión Y luego se Se me duplicó La El sonido Y no fui capaz De repararlo ¿Vale? Así que He tenido que bajarlo Porque Si no La lío Claro Y luego no se oye bien Se oye duplicado Y demás Y es un lío ¿Vale? Y a la gente no le gusta Y a mí tampoco Además Que lo escuchas Y eso está desagradable Pero bueno Ya está solucionado ¿Vale? Ya le he bajado El volumen Y ya está Vamos Seguimos picando piedra Aquí Como unos Auténticos máquinas El otro día Se me olvidó comentarlo Que Hemos subido A nivel A nivel 1 No me había dado cuenta De ese detalle ¿Vale? Uy Me ha parecido Que me golpeaba algo Bueno Bueno Esto Esto es la leche Se supone que no pueden entrar Tengo la puerta puesta Aunque No sé si me podrán Disparar flechas Desde 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 la rendija De la puerta Espero que no Espero que no Pero bueno Todo es posible Todo es posible Bueno Vamos a seguir picando Un poquito de piedra Y ahora ya descansamos Se me está Jorobando ya el pico Del todo Eso es Muy bien Perfecto Vale Vamos a ver A ver ¿Tengo ahí Monstruos en la puerta? No No hay nadie aquí En la puerta Bueno Y si salgo Mira, mira Ahí están Ah, no, no, no están No les veo Bueno, no importa Me da lo mismo Me voy a echar un sueñecito ¿Vale, chicos? Venga, nos vemos ahora Buenas noches Vale Ya estamos aquí De nuevo De día Vamos a comprobar una cosita Quiero comprobar Que El esqueleto este Se ha pirado Vale Perfecto Se ha ido Vale, chicos Ya está Joder Pero bueno ¿Qué es eso? Ah, es un pollo Vale, no hay problema Estupendo Vale, pues Voy a echar un pequeño vistazo Por arriba ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaréis Porque quiero limpiar también La zona de arriba ¿Vale? Como dije Entonces No quiero cargarme Lo que es El tejado de mi casa Que es toda esta zona Me va a costar esto Buah Pero bueno No importa Vamos a ver Venga Vamos a limpiar Toda la vegetación esta Que lo vamos a necesitar Vamos a ver Venga Bueno Amanita Venga Amanita Muy bien Venga, chicos Amanita Bueno Tampoco En cualquier momento No sé Esto No se puede Venga Pues le pegamos Con el árbol Le pegamos con el árbol No hay problema Oye Voy a bajar un momento Y me voy a hacer un hacha ¿Vale? Porque es que esto es absurdo Es que esto es absurdo Es que estoy al lado de mi casa Y estoy aquí pegando Con un árbol ¿Eh qué? Estoy excavando Con un árbol, chicos ¿Eh, eh? ¿Qué es eso? Una florecilla Mira Anda, mira Podemos coger flores Esto luego nos va a servir Para hacernos un bonito huerto ¿Verdad? Sí Vamos a hacernos un bonito huerto Qué bonito va a quedar todo ¿Verdad? Joder, qué bonito Oye Me tengo que acostumbrar A cerrar la puerta Cuando Cuando salga de De casa Que cualquier día vuelvo Y están ahí todos los bichos Esperándome Esto Lo quitamos Vale Y aquí Nos vamos a hacer Una pala Una pala de piedra Uy, una pala Estoy más tonto Estoy más tonto En fin Yo no quería una pala Sino un hacha Joder Bueno, no importa Por nada Me hago un palo Y un hacha Gracias a Dios Gracias a Dios En el sitio en el que estamos Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, nada No ha pasado nada En el sitio en el que estamos Y me la hago Y me la hecha de madera Yo es que Mira, de verdad Bueno Yo me voy a callar Porque dejé Me voy a guardar Me voy a guardar esta pala Aquí en el inventario Y voy a coger La, la chita En cualquier momento Viene un bicho Y nos funde Pero bueno No importa Eh, quizá debería De hacerme Mira, ahí hay Cacao Si es que tenemos de todo Por esta zona La verdad Tenemos de todo Bueno, en fin Vale Lo que no tenemos Es una armadura Y una espada Deberíamos de Intentar hacernos una ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos pilla aquí currando Lo suyo sería Que pudiéramos defendernos ¿Vale? Porque puede pasar Que vengan Porque por lo visto Los bichos Eh, eh Que saque yo de allí Los monstruos No solo salen por la noche ¿Vale? Yo pensaba que sí Pero resulta que no Que pueden salir En cualquier momento ¿Vale? Y eso Telita ¿Vale? No me apetece Estar aquí trabajando Y que de repente Me venga un creeper O un zombie O lo que sea ¿Vale? Y me ataque por la espalda Porque puede pasar Puede pasar Que estemos aquí Y pum 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 Y nos fundan Y encima perdamos Todos los materiales Que hemos cogido Tengamos que empezar Desde el principio De la grabación Bueno, bueno En fin Un lío Bueno, la grabación ¿No? La grabación continuaría igual Pero perdemos Todos los materiales ¿Vale? Y joder Es un rollo Es un rollo Oye, ya se me ha acabado ¿Ves? Es que me tenía que haber hecho Me tenía que... Bueno, voy a limpiar Esta zona así La vegetación La voy a quitar con la manita Y luego ya me hago la... El hacha Os juro que es que Cuando juego a este juego Me quedo sin voz ¿Eh? Porque es que empiezo a hablar Hablar, hablar, hablar Hablar Y me quedo sin voz No sé si se me nota O no Pero... Uy Bueno, vamos a ver No sé si la vegetación Volverá a crecer O no Yo creo que no Yo creo que una vez que la hemos limpiado Ya no vuelve a crecer Eso espero Por lo menos Porque si no Esto es una pérdida de tiempo Impresionante Bueno, voy a quitar este trocito de madera Ya que estoy aquí ¿Vale? Y lo voy a golpear Y voy a golpear todo Con la madera Eso es, vamos Y así vamos más rápido Vale, vale Porque con la madera también se puede golpear Me preguntaréis por qué Pues yo que sé Pues porque el juego es así Venga Eh... Voy a bajar otra vez Y me voy a volver a hacer otro hacha Pero esta vez de verdad ¿Vale? Un hacha de piedra ¿Vale? ¿Debería hacerme un hacha de acero? Sí, debería Pero todavía no Puedo... Bueno, sí podría hacerme Vamos a bajar un momento Y vamos a intentar hacer... Hacer hierro ¿Vale? Acero Hierro o acero No sé No sé cómo lo llamarán aquí Lo vamos a ver enseguida Vamos, vamos, vamos Mira Una oveja No, la voy a dejar La voy a dejar de momento Que no me hace falta Tengo comida Tengo lana Tengo de todo Tengo una camita Y no me hace falta Voy a chapar la puerta Eh, ¿dónde vas? Anda, ¿se me quiere meter dentro? Hola Hola Hola, amiga Hola, hola, hola Hola Fuera Hombre ¿Qué vienes aquí a qué? Fuera Bueno, pues nada ¿Qué quieres que te golpee? Yo te golpeo No tengo ningún problema Pero no Vale, pues nada Venga, déjala Déjala, pobrecilla Que no te ha hecho nada Yo le he intentado entrar A darte un besito De buenas noches Vamos a ver Entonces Esto como era Esto es aquí ¿Vale? Venimos Colocamos No tengo carbón Perfecto 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 Vamos a ver Vamos a ver Tengo que colocar Madera aquí Coloco uno Y coloco otro ¿Vale? Y entonces hago carbón Que no me tiren la madera Que no me tiren la madera Que encima me quemo Joder Oye La No tengo hambre No Nada Estoy currando Como un animal Y no me entra hambre Bueno Pues casi mejor, ¿no? Vamos a ver Vale, ya lo tengo A ver Vale, carbón Ya tengo carbón Coloco el carbón Y por lo visto Si yo cojo guijarro Y lo pongo aquí Vamos a colocar uno A ver Que leches es lo que me sale Creo que sale acero ¿Vale? O hierro No se como lo llaman Ahora lo vamos a ver A ver Venga, venga, venga Esperamos un poquito Y A ver Que ha salido Piedra Vale, estupendo Muy bien Perfecto Vale, pues no es así Chicos Tengo que mirarlo Porque la verdad Que no lo sé Vale No lo sé Me ha fastidiado Y si yo ahora cojo Y digo Voy a hacer esto Y cojo esto Y me lo pongo aquí Y tengo una de piedra ¿Vale? Y digo Bueno, pues con madera A ver Madera, madera, madera Madera de la jungla Pues bueno Madera de la jungla Cojo y pongo uno Eh Así Y cojo esto Y pongo uno Ahí Muy bien Y ahora ¿Qué? ¿Hace algo o no hace nada? Pues para mí que no Pero ¿Por qué lo lanzas? Pues para mí que no hace nada esto, eh Chicos Esto no hace nada Esto no hace nada Nada de nada A la piedra no le hace nada Desde luego Oye, me estoy quemando, eh Me estoy quemando Estoy medio lelo Vale Bueno, pues nada Lo dejamos Tengo que mirarlo A ver cómo se hace Porque no me lo han explicado Pero es que ahora mismo No me acuerdo Eh, disculpadme Ha habido un pequeño corte Estoy tontísimo Estoy tontísimo Porque ya que he venido Pues podía haberme hecho mi Mi hacha De piedra Perfecto Vámonos Ya tengo mi hacha de piedra La cojo Y la sustituyo por Por la pala O por el pico Que ahora mismo no lo necesito ¿Vale? Eh, vale Venga, perfecto Vamos, abre la puerta Y cierra la puerta No se vaya a colar nadie Y duerma hoy con monstruos también Bueno Disculpadme un segundito Tengo que pegar un traguito de agua ¿Vale? Un momentito, por favor Vale, muchas gracias Por vuestra colaboración Eh, me he quedado sin agua Estupendo ¿Vale? Así que Ya tengo que llegar hasta el final Si, si, si Sin beber agua Madre mía Madre mía Espero que no os aburra ver esto ¿Vale? Y que os divirtáis Aunque sea Talando árboles ¿Vale? Porque Madre mía, chicos Es que hay que Hay que No se si he elegido buen sitio Pero bueno Ya que estamos aquí Ya no voy a cambiar ¿No? Hay que limpiar un montón Esta zona Y Dejarla limpita Y demás Yo no se si Si merece la pena Incluso que Que lo veáis todo esto Yo creo que si, ¿no? Porque os gusta Os gusta como hablo Y en el fondo Estáis contentos De estar aquí conmigo Y de seguir esta serie Madre mía Tío Pone que talar aquí Voy a gastar aquí Hachas Y Y palas Y picos Y de todo Para hacer esta casa Eso sí Va a quedar Buah Buah Como va a quedar Vais a decir Madre mía Madre mía Torete Como ha quedado la casa Tenías razón En fin Bueno No voy a seguir aquí Oye Avisadme si se hace De noche Que yo no me di cuenta Que estoy aquí currando Y currando Y currando Y esto no es como la vida real Que cuando da la hora Salí estos corriendo Aquí no Aquí seguimos Aquí seguimos Y seguimos Ole, ole Bueno Las colgantes estas Yo ahora Oye va Podía haber subido Podía haber subido Porque estoy tonto Podía haber subido Y haberlo empezado A talar desde arriba Es Nah Ya no puedo Mierda Bueno No importa Ya subiré De como pueda A ver A ver A ver A ver Esto se puede subir así No se puede subir ya Vale Perfecto Muy bien Muy bien Torete La has liado Bueno Como os he dicho Eso me parece Que vamos a subir De otra forma Vale Eh 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 Que estoy haciendo Quizá Claro Es que esto lo que voy a hacer También es Abrir el techo Como acabo de hacer aquí Vale En En Ahora no Porque se me echa Se me echa el día encima Pero Si lo voy a abrir Para hacerlo todo De piedra Vale Como Como he dicho A ver si me estoy yendo mucho De aquí De la zona Y Al final Talo cosas que no tengo que talar Y Y quito Zonas que no tengo que quitar Fijaros que Que bien Como vamos Oh oh Se está haciendo de noche Me voy a tener que meter En mi En mi casita Y Y Dormir Dormir Para continuar Vamos a apurar Un poquito El día Vamos a apurar Vamos a intentar Apurar Al máximo Eso es Vale Ya no llego Y ahora Pues sabéis lo que voy a hacer Ahora cuando Me meta en casa Me voy a cenar un Un filetito A la brasa Vale Vale Venga Pues vámonos Ya está Pues tampoco Vamos a apurar mal Vale Vamos para adentro Cerramos la puerta Cierra Cierra Perfecto Vale Ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad Venimos aquí Cogemos un poquito De De No de tierra No De tierra A ver si es que antes lo he hecho con tierra Y es que estoy bobo Pues es posible Vamos a ver Madera de la jungla Ponemos una aquí Y otra aquí Y vamos a hacer un poquito de carbón Vale No sé si a lo mejor lo podría haber hecho con la madera Pero bueno No es lo mismo Hacer Un poquito de carne al carbón Vale Que Ponemos aquí el carbón Vale Y cogemos un filetito Que a la madera ¿No? Que que asco Vale Y cogemos ese Este lo guardamos aquí Y ahora cuando Cuando ya se haga nuestro Nuestro filetito Pues ya nos lo zampamos ¿Qué tenemos hambre? Ahí le tenemos Chuleta de cerdo cocinada Ole Ole Esta noche vamos a comer perfectos Vamos a ver Comemos ¿No puedo comérmela? ¿Por qué? Ah Porque estoy a tope Bueno Este De verdad Pues nada Me la guardo en el inventario Y listo Cogemos este Y Me pongo ahí Pues no tengo ni idea Mi palita O mi pico Mi pico mejor Que es lo que estoy utilizando ahora Vale Perfecto Muy bien Ya está Ya está Vamos a mirar una cosita A ver Antes de dormir Voy a mirar aquí una cosa A ver Que es lo que necesito Exactamente Para hacerme esto Para hacerme esto Coraza de hierro ¿Cómo se hace el hierro? A ver ¿Cómo se hace el hierro? ¿Listo? Je No lo pone aquí En fin Mostrar descripción Cuando la llevas puesta El usuario recibe Cinco de armadura Lingotes de hierro Vale Perfecto Pero no sé Cómo se hacen Los lingotes de hierro Bueno Tendré que mirarlo Vamos a echar Una cabezada Eso es A dormir Vale Ya estamos despiertos Y vamos a salir Esperemos que no haya Ningún bicho No No parece Parece que el esqueleto ese Se había quedado pillado por aquí Pero ya No está Ya no está Ya no está No parece que esté ¿Verdad? Vamos a investigar un poquito Por esta zona A ver No No está ya Ha desaparecido el esqueleto Vale Perfecto Pues mira Mejor para nosotros Mejor para nosotros Porque así Nos deja trabajar tranquilos Toda esta zona No sé si Quiero limpiarla Vamos a ver Me he quedado sin hacha Bien Qué raro Eh ¿Qué había ahí arriba? ¿Qué es esto? Ah Maderita Maderita buena Maderita buena A ver Tenemos Esto Y esa primera fila Que es La de piedra Vale Perfecto Vamos a ver Colocamos guijarro 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 Y guijarro Vale 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 Y colocamos por aquí ¿Cómo la vamos a hacer de ancha? Pues No lo he decidido aún La verdad No lo he decidido Pero bueno Yo creo que podemos hacer Muy ancha Muy ancha Porque si va a ser un castillo Pues tiene que ser bastante grande ¿Vale? Entonces Conclusión Eso que es Una manzanita Muy bien Vamos a ir quitando por aquí también Sin quitar las paredes de la casa Porque si no Nos vamos a quedar sin sitio Para refugiarnos Pero si tengo pala Hombre Si tengo pala Vamos Vamos a excavar Por aquí Esta zona Muy bien Fijaros 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 que bien Es que con esto Vamos mucho más rápido ¿Verdad? Vale Es que todo esto También va a pertenecer A la casa Pero Pero La voy a excavar Ahora Y Se va a quedar Para Para Completar después Bueno Aquí me parece Que me quedo sin terreno Ya En esta zona Bueno no Ahí sigue habiendo A ver A ver A ver O sea Es aquí Donde me quedo Sin terreno Esto lo quito Vale Esto ¿Puedo hacer que crezca césped? Pues seguramente sí Pero no sé cómo Sinceramente A ver Vamos a colocar tierra Donde tengo tierra Aquí Colocamos tierra Colocamos tierra Colocamos tierra Colocamos tierra Y colocamos tierra Y Y Colocamos tierra Y tierra Vale Y arena de esta De playa Quizá algún En algún momento Pueda conseguir Bueno De hecho La tengo aquí La tengo aquí ¿Por qué no cogerla de aquí Directamente? Esperarse un momentito Que me la cojo de aquí Vale Me la voy a coger de aquí Perfecto Vale Muy bien Sí De aquí me la cojo yo Muy bien Muy bien Muy bien Eso de ahí Me la puedo coger también Sí Vale Es mía Es mía Me imagino que será igual No sé dónde narices La estoy metiendo Me la estaré metiendo En el inventario Digo yo Eso espero Vamos a ver Sí porque me quiero Hacer una playita Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Perfecto Sí, sí, sí Toda esta Todo esto es Es también Vale, vale, vale Joder Trabajar debajo del agua Madre mía Qué complicado ¿Ves? ¿No? Ahora que me estaba yo Pispando Vale Salimos del agua Muy bien Vale Perfecto Y nos hacemos aquí Una playita Ya veréis Qué guapa Vale Nos vamos a hacer aquí Esto es así Lo que pasa es que Nosotros estamos Por encima del nivel Pero no hay problema No hay problema Porque solo se va a ver Lo que es esta zona Vale Vale Eso lo quitamos Eso no me interesa que esté No me interesa Eso lo quitamos Efectivamente Fuera ese también Eso también Yo creo que voy a dejar El árbol saliendo del agua A ver Qué tal quedaría Qué bonito ¡Olé! Ahí está El árbol saliendo del agua Perfecto Muy bonito Vale Y todo esto A ver, a ver, a ver Cómo lo puedo hacer Bueno Esos se van a quedar ahí abajo Me voy a hacer A ver Eh Me voy a hacer Vamos a ver Inventario Necesito arena De playa Que voy a coger aquí Y lo voy a cambiar Por este Perfecto Muy bien La cogemos Y empezamos a colocar aquí Ponemos aquí 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 voy a poner Espera un momento Aquí voy a poner Normal 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 Tierra normal Aquí Eh, eh, eh Que no, que no Que no Venga Sal de ahí Joder, macho Nada Joder Pon No me pone No me pone Tengo que salir por otro lado Que no me lo está colocando Muy mal Vamos Me he quedado Me he quedado atrapado Ahora, ahora, ahora He conseguido salir He conseguido salir Vale, perfecto Bien, 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 bien A ver Entonces Para no caerme Este era el truco Me parece Efectivamente Ahí colocamos Ahí colocamos No, no, esa no Esa no Esa no Colocamos ahí Vale, muy bien Colocamos Ahí Y ahí Bueno, desde aquí Joder, desde aquí no puedo lanzarlo ¿Se habéis dado cuenta? Vale, no pasa nada Me bajo aquí Y la coloco Mierda Eso es Vale, perfecto Vale, colocado Muy bien Colocamos aquí también Colocamos ahí Muy bien Colocamos Bueno, me tengo que bajar aquí Y colocamos Aquí Colocamos Y vale Me voy a hacer como una Pequeñita playa para mí Muy bonita ¿Eh? Con dos o tres De arena De playa Vale, para poder disfrutar Un poquito de De la playuki Vale Me pondré una sombrillita Y demás Muy bien Limpiamos aquí Toda esta zona de vegetación Que ha aparecido De repente Muy mal esto Vale Muy bien Vamos a ver Quitamos esta Y Seguimos colocando Esta va afuera también Esta va afuera Vale, aquí lo voy a hacer así Vale Para que quede un poquito mejor Y Ponemos Muy bien Perfecto Vamos a coger toda esta arena Que nos va a venir bien Y vamos poniendo Ponemos arena 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 A ver aquí Arena Arena No sé si colocaré más Ya lo iré viendo Vale Arena 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 Vamos 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 Oye Me está bajando Lo del hambre Ya voy teniendo hambrecilla Sí, sí Anda Me he quedado sin arena Bueno Tendría que bajar por ahí Por el fondo del mar A coger más Bueno De momento Me vale Aquí tengo un árbol Bien Tengo que hacerme un Una Un hacha Vamos a ver ¿Puedo hacérmelo? No No puedo hacerme nada No puedo hacerme Me hago de esto Me hago de esto Y ahora me hago Un hacha de piedra Perfecto Muy bien Voy a cambiar ¿Me aparece algo ahí? Ah, es una vaca Bueno Yo ya veo monstruos Por todos los lados Chicos Me pongo la manzana aquí Y me voy a trabajar Un poquito Creo que me da tiempo ¿No? Me parece que sí Me parece que sí Vamos a intentarlo Vamos a seguir limpiando Toda esta zona Vale Vale, vale, vale Ya subiré luego A limpiar todo esto ¿Vale? De momento Para poder Comenzar A hacer la casita Vale Y Nada Ahí ya no llego Muy bien Esto me lo quedo Vale Vamos a limpiar esto Vamos a limpiarlo Vale, vale Sin problema Hasta ahí puedo limpiar Vamos, vamos, vamos Vale Bueno Bueno Fijaros que de sitio Tenemos ya Vamos a coger la pala Vale Y entonces hemos quedado En que Vale, quita, quita, quita En que Vamos a ver Vamos a darle esto Más una Es que es un poquito baja ¿Verdad? Es un poquito baja Vamos a ver Vamos a darle Dos de altura ¿No? Así Yo creo que así Yo creo que sí ¿No? Así está perfecto Eh, eh, eh Ahí hay que cerrar Hay que cerrar Pero por arriba Vamos a ver Un momento Vamos a ver Un momento Subimos por aquí Sí, porque Por aquí nos entra Todo Dios Eh, un segundito Vamos a hacer una cosita A ver si nos da tiempo Ahora Hacerlo Me da a mí que no, eh Me da a mí que no Que voy a tener que colocar ahí una Y se va a acabar Vamos a ver Vamos por aquí Quitamos esto Quitamos esto Quitamos Quitamos y quitamos Vale Muy bien Entonces Esto Vamos a ver Tiene que ser de esto De guijarro Efectivamente Quita Esto es Vamos a ver Eh, vamos a cerrar aquí Vale Así Bueno, pues nada La plantita esta De las narices Quita Hombre, quita Eso es Venga Perfect Pero bueno ¿Por qué no me la pone aquí? Ahora Oh, oh Se está haciendo de noche, eh A ver ¿Qué me ha hecho esto? Ahora Quitamos esta Si quiere Venga, venga, venga Muy bien Vale Ahora sí Se está haciendo de noche Me parece Oh, qué pena, chicos Joder Bueno Hemos avanzado un poquito La casa, ¿no? Parece Hemos limpiado bastante terreno Y Voy a cerrar aquí La puertecita Vale Y yo voy a comer un poco Me voy a Hacer Otro filetito De estos Voy a Cerrar Voy a Cambiarlo por esta mismo Ahí Muy bien Vale Me cojo el filetito Me voy aquí Y me lo Yo creo que me lo voy a hacer A la madera A ver qué tal sabe Vamos a ver De dónde tengo madera De la jugla Ahí estamos Y voy a coger este Y me voy a hacer una A ver si me lo hace Perdón Ahí está Parece que sí, sí Sí me lo está haciendo Vamos a ver qué sale Esperemos que salga bien, ¿vale? Vamos Vamos a rezar todos juntos Ahora Vamos a bendecir la mesa Eso es Ando si tenía una hecha Estoy yo tosto también Mirad Aquí tenía una hecha Bueno Pues ya tengo dos Ningún problema Vale Ya tengo dos Vale Entonces me lo cojo Me lo pongo por aquí Y ahora sí que como Muy bien Chuletita de cerdo Has ganado un trofeo Muy bien Perfecto Vale Vale, pues estoy lleno de vida Y lleno de comida Y perfecto Vale Bueno Chicos Me voy a ir a dormir Otra vez Ya es la tercera noche Que pasamos en este capítulo Madre mía Cómo pasan los días Pasan Pasan volando Igual que en la vida real Igual No nos damos ni cuenta Allí está Una ovejita Y parece que está todo despejado ¿Vale? Por allí podemos subir Y nuestro árbol Nuestro árbol guapo Va a ser ese Que vamos a hacer la casa Allí arriba ¿Os acordáis, no? Que os lo dije ¿Vale? Y la otra casa Pues la pondremos Por aquella zona Que es la zona más Más profunda Así que nada Yo me voy a meter aquí dentro Chicos O Bueno Yo me voy a quedar fuera Que leches Si voy a seguir trabajando ¿Vale? Y me voy a despedir De todos vosotros Que se va a acabar aquí este capítulo ¿Vale? No os voy a dar más el coñazo Voy a seguir limpiando un poquito Aquí la zona Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y seguiremos aquí Con un nuevo Capítulo de Bricomanía ¿Vale? Bueno Bueno Seguiremos aquí Construyéndonos nuestra casa Bueno Primero tendremos que ir limpiando Y bueno A medida que vamos limpiando Vamos construyendo Como estáis viendo ¿Vale? Así que sin más Me voy a despedir De todos vosotros ¿Vale? Aquí me despido Con vuestra hacha No os penséis que me pongo Para daros con el hacha Sino que me pongo aquí Para despedirme de vosotros ¿Vale? Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Ya sabéis Haced comentarios Dadle a like si os gusta Si no os gusta no le deis Porque no tiene sentido Y espero que estéis aprendiendo A la par que yo ¿Vale? Y bueno Nos vemos en el siguiente Que seáis muy felices Y bye bye ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!